Amigos de Yo Influyo, Ángel Manuel López Obrador dio su último grito en su administración. Nuevamente, muy a su estilo, primero dio los gritos, las arengas en relación a la forma tradicional. Los bilbas a Hidalgo, a Morelos, a Allende, a Josefa Ortiz de Domínguez, a Lona Vicario, a Vicente Guerrero. Después, lo que le gusta agregar, viva el amor, viva la independencia, viva la democracia. Sus incorporaciones, muera la corrupción, muera el clasismo, e incluso ahora adherió otro elemento, vivan los trabajadores de México que son los mejores del mundo. López Obrador, en su gran cantidad de arengas, después de tocar la campana y ondear la bandera nacional, acompañado por Beatriz Gutiérrez, su esposa, pues prácticamente señaló a lo lejos en un balcón a su asesora, Claudia Sheva. El desfile militar fue más militar que de costumbre. No participan civiles, en su mayoría es la presencia, la claridad de la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas, los que participan. Antes del grito, el presidente firmó el decreto de la reforma al poder judicial, acompañado de Claudia Sheva. Es decir, Claudia Sheva estuvo presente desde antes del grito, durante el grito y después en el desfile. ¿Dijo discursos? No. No hizo mención de ningún tipo de palabra. Simple y sencillamente, Claudia Sheva fue un adorno durante todo este proceso del grito y alrededores. Y es que pareciera que Claudia Sheva se perfila para ser un adorno de la administración de López Obrador. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Si entra el primero de octubre? Sí, porque no se ve que se vayan a dar mayores cambios. Queda con mucha claridad que Sheva seguirá el juego de López Obrador. Fidelidad al presidente y continuar con las reformas estructurales que López Obrador no terminará de hacer porque el tiempo se le acabó. Y es que aquí es algo curioso. López Obrador está gobernando como si fuera el primer día de su administración, con intensidad y demostrando quién tiene el control. La tradición escrita de nuestra política mexicana de los tiempos recientes decía que una vez que había presidente electo, el presidente en funciones bajaba su perfil, se dedicaba a inaugurar y daba algunas entrevistas de despedida. López Obrador continúa con la intensidad de las mañaneras, sigue dando declaraciones polémicas e incluso marca la ruta crítica de lo que se tiene que hacer. ¿Claudia Sheva será independiente y autónoma, como aseguran algunos? Hay realidades que parece están superando la ficción, principalmente en el tema económico. Un tema económico en el que México se encuentra actualmente en una difícil decisión y es que la reforma al Poder Judicial sabe, afecta de forma directa las inversiones para los siguientes meses. Claudia Sheva tendrá que tomar decisiones clave de su administración en los primeros días, en los primeros 100 días, pero parece buscará mantener la misma línea de flotación que con López Obrador. Es ahí donde surgen las grandes preguntas. López Obrador lo planeó perfectamente. Lo político se lo queda a él. María Luis Alcalde, su secretaria de Gobernación, será la presidenta de Morena y su hijo, Andrés López Beltrán, Andy, el secretario general del país. En otras palabras, López Obrador está preparando su sucesión para el 2030, una vez que ha logrado la del 2024. No descartemos en 2030 que Maa Luis Alcalde y Andy López Beltrán serán las corcholatas que posiblemente escoja López Obrador contra la figura de Omar García Garfuch, quien posiblemente sea el delfín de Claudia. Es ahí donde existe la gran pregunta. ¿La fidelidad de Claudia hasta cuánto durará? Y otro importante, los otros actores políticos de la mano de López Obrador como a don Augusto López Hernández en el Senado, Ricardo Monreal en diputados y otros grandes personajes políticos que están involucrados en las gobernaturas o en las secretarías de Estado no se quedarán de brazos cruzados. Bienvenidos al inicio del canibalismo para Morena en el 2010.